ah está gozando no se la lleva llévatelo para el monte llévatela la desplumo la desplumo maldita sea el diablo ay dios hay que llevarlo pero que ya no 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 que después estira no no le abra es que va a arrancar espérate es que va a arrancar espérate vienes John Pien ven ábrele ahí mira 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 que morena estábamos hablando con él haciéndole una entrevista dice que le gustan la morena y ahí te traímos ese regalo para que aprenda a tratar cállate coño usted dijo que quiere una hembra una morena yo estaba viendo tu casa como tú estás como vas adelante con el leopo yo nací así leopo yo nací de rebelio como que tú necesitas rebelio yo no se si yo soy un grande una sirena no pia te puede casar con ella la tiene ahí y vamos a laña pintar y al gancho y todo eso cogí ahí ya te lo dijeron pero esta es que esta es linda esta es linda que se le quita que? de esta es linda leopo yo envío a tu hermano leopo pero habla con ella muchacho leopo tiene una casa muy linda bueno si tú quieres que es por eso que no es la casa porque no quieres le quita la casa leopo tu tienes hija leopo leopo me gusta la casa me gusta la casa leopo me gustaría darle un hijo leopo para mi hijo ay oiga leopo 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 tú puedes tener 500 mujeres, pero solo yo te quiero solo yo, te voy a dar ese muchachito igualito a ti vas a ir muchachito te va de un refrescazo con ese poste no, no es así pero papi, tú eres mala papi papi, como a ti te gusta la boca de bar para conseguirte esa negrota con una nargota me gustaría ver este un besito en la cara ay Dios mío así que yo busco este hombre que se calle hombre no, es una mujer mira que escoca es una morena mire señores el liopo acaba de darle una botella plástica a la negra de swing, ella está dolorida dice que le duele el brazo hay que llevarla a la hospital hay que llevarme y la gracia coño te voy a dar otra vez coño dale derecho a la hospital dale derecho a la hospital y la gracia que diablo yo me subí aquí yo no me pa tu casa ya no aguanto ya no aguanto ya no aguanto quiero ir pa tu cama liopo ya no aguanto vacate con ella aquí está la mananita cántate con él con ella oye, con ella dice que manda todo el hombre el diablo que se calle es una mujer gracias no me des tranquilo te estoy diciendo donde tu bebé leoppa yo a ti no voy a salir con el tazaro otra vez te jodid si a Doni no vuelve a salir mal contigo mi hijo si a Doni no quiere nada con la negra de swing que le haga caso a la poppy montate adelante vamos para ahí si adelante a la.... a la negra de swing que diablo usted niño como este hombre tu no me puedes dar tu no me puedes dar a la mujer de swing a la mujer de swing a la mujer de swing Gracias por ver el video.